¿Estamos preparando a las futuras generaciones para vivir de un modo responsable y sostenible desde un punto de vista ecológico? Entonces se dan cuenta que la mayor parte del currículum que tienen nuestros estudiantes no está abarcando los procesos y los contenidos necesarios para construir un mundo sostenible. Ellos nos dicen también que es necesario cambiar la forma en la que están organizadas las áreas o asignaturas y es necesario revisar las competencias que tienen nuestros escolares. Por tanto, ellos lo que hacen es hacer un símil del currículum tradicional y el currículum que llaman ellos global. Esto no es un currículum para realmente modificar el currículum tradicional, solamente es para complementarlo. Entonces se dan cuenta que nosotros lo que tendríamos que hacer en las áreas curriculares es incorporar, o sea, tener constancia y estar seguros que vamos a tocar en el currículum que vamos a tocar en el currículum, si me permitís la expresión, ciertos contenidos básicos que van a ayudar para generar a largo plazo una transformación y el mantenimiento de un mundo sostenible. En relación con esto, os voy a poner un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Vamos al índex. Mirad, el índex, nos lo he dicho antes, esto se puede ver más grande, ¿verdad? Como con una lupa, ¿no? Para que todos lo veamos, ¿eh? Así y más, ¿no? Ah, mira, qué fácil. Mirad, el índex está compuesto por una serie de dimensiones, secciones, indicadores y preguntas. Bueno, es mucho más fácil de lo que os pensáis y aquí lo podemos ver claro, que luego vamos a poner muchos más ejemplos en relación con esto. Aquí es una dimensión que, por ejemplo, ahora lo que yo quiero mostraros en este ejemplo es cómo ellos hacen preguntas al centro para incorporar contenidos que ellos ven necesarios para desarrollar un mundo sostenible. Entonces, ellos dicen, a ver, los estudiantes investigan la importancia del agua, eso tiene que haber en todo colegio y nuestros estudiantes tienen que estudiar en diferentes niveles, porque esto, no lo he dicho antes, pero sería para primaria y secundaria, también hay algunas ideas para infantil, aunque bueno, si solamente se va a centrar en la etapa de infantil, sería mucho más adecuado utilizar la otra versión, que también está en castellano, traducida por la Universidad de Salamanca, que esta versión. Entonces, lo que veis aquí, por cierto, que lo vais a ver en todo el índice, son indicadores que también están relacionados con este, porque uno, por ejemplo, si un centro dice, yo quiero, esto me interesa muchísimo, el agua. Entonces, ya, entonces, podría coger estos indicadores y también revisarse las preguntas. Lo que menciona el índice, por ejemplo, dice, el uso de un recurso finito. Los estudiantes, para que veáis. Los estudiantes aprenden cómo el agua es esencial para la vida de las plantas, animales y personas, y vosotros diréis en primaria, ah, pues sí, esto sí, esto sí lo hacen. Los estudiantes entienden el significado de la vida de los ríos, lagos y embalses. Los estudiantes entienden que el agua dulce es una pequeña parte del agua en la tierra y que solo una tercera parte está disponible para su utilización para los seres vivos. Entonces, van haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, hay muchísimas preguntas que a los profesores, y dicen, ah, pues bueno, pues esto sí que lo están haciendo, pues nada, me interesa mucho, pero esto ya lo están haciendo. Y hay otras preguntas que a lo mejor podemos decir, los estudiantes investigan el movimiento de agua en los ríos y mareas, o los estudiantes investigan el uso de agua como disolvente, o los estudiantes exploran los cambios de agua a vapor y los usos de este, los estudiantes aprenden sobre los efectos del movimiento incontrolado del agua de los glaciares, avalanchas, inundaciones y tsunamis. Entonces, bueno, pues son cuestiones que los autores consideran importantísimo estudiar estos contenidos insertados en las áreas curriculares y nos hacen preguntas para indagar y para chequear, porque esto es al final decir, esto lo hago, no lo hago, y si no lo hago, a lo mejor es que no lo quiero hacer. Entonces, bueno, pues se deja. Esta parte viene siempre con una vinculación a nivel local y global, y esto les trajo por la calle de la amargura, porque ellos lo que nunca quieren es poner ideas, poner ideas de qué es lo que un centro tiene que hacer, porque a veces un centro, es lo que ayer nos contaba José, en un centro rural donde hay 60 estudiantes para un profesor y no hay bancos, pueden hacer muchas cosas que a lo mejor aquí se plantea, pues a lo mejor no, ni falta que les hace. Es decir, las ideas realmente y los planes de intervención dependen del contexto. Entonces, aquí siempre se ha evitado poner ideas, qué es lo que un centro tiene que hacer, porque eso va muy ligado a lo que son procesos y políticas de las administraciones de los diferentes países. Pero aquí sí que aparece en esta parte, que os digo que es la parte que está en azul, que es la parte de la ecología, aparece vinculación a nivel local y global, y sí que nos dan ideas para que el centro desarrolle esos contenidos a nivel local y a nivel global. Por ejemplo, el centro escolar ha identificado un río o arroyo que pueda ser investigado y conservado y a través del cual los estudiantes puedan entender los ecosistemas y los ciclos del agua. El centro escolar ha identificado un río en otra parte del mundo y entiende su importancia para la vida de las personas allí. El centro escolar está involucrado en la conservación de los ríos y los cursos del agua. Entonces, a lo mejor nosotros, por ejemplo, que vivimos en Madrid, en un contexto donde no hay un río cerca, bueno, pues esto lo podríamos hacer a lo mejor investigando ahora con las tecnologías en otro país, pero esto no lo tendríamos accesible. Pero a lo mejor en un centro rural sí que se dan cuenta de utilizar los recursos locales para el complemento del currículum. Esa es un poco la idea, ¿no? Dar ideas que se puedan desarrollar. os quería mostrar todo esta es la parte de educación sostenible y hay aspectos muy, muy interesantes. Como por ejemplo, en este, de los estudiantes aprenden acerca de la salud y las relaciones interpersonales. Cuando decimos, ¿los estudiantes aprenden sobre la anatomía y fisiología del cuerpo humano? Diré, sí, claro, esto lo aprenden en cuarto de primaria, en tercero, en segundo de la ESO, o sea, que lo aprenden, pues nada, fenomenal, muy bien. Pero hay veces que dicen, ¿los estudiantes aprenden sobre las satisfacciones vitales que pueden provocar a un futuro con hijos o sin ellos? ¿Los estudiantes exploran cómo se cuida a los niños tanto en su propia comunidad como en otras, así como a nivel nacional e internacional? ¿Los estudiantes aprenden acerca de las responsabilidades y de las posibles dificultades de cuidar niños? Es decir, hay muchísimos aspectos de relaciones sexuales, relaciones del cuidado de niños, de salud mental, que a veces no está en el currículum tradicional. Entonces, esto, los centros verán si quieren un poco coger estas ideas o no. A nivel de desarrollo local y global, nos dicen, los estudiantes aprenden de las experiencias propias y las de otros sobre la salud y la mala salud. Los estudiantes aprenden sobre las diferencias en los patrones de enfermedades entre los países. Los estudiantes aprenden acerca de la relación existente entre pobreza, enfermedades, y la escasez y calidad de los alimentos y del agua. Entonces, bueno, son cuestiones que pueden plantear un centro el hacer otras ideas, el generar otras ideas para enriquecer el currículum y para complementarlo. Bueno. ¡Gracias!